Música Marcos Antonio Urbai Serafín Marcos Urbai, trompetista, nació en Caibarí en el 21 de octubre de 1928. En 1949 se traslada a La Habana, donde trabaja con la Orquesta del Teatro de Variedades y posteriormente como primera trompeta en la Orquesta Riverside. En 1956 pasó a formar parte de la Orquesta del Cabaret Tropicana, la Orquesta Filarmónica de La Habana y la del Canal 4 de la Televisión. En 1960 figura entre los fundadores de la Orquesta Sinfónica Nacional. A partir de 1962 comienza su larga carrera dentro de la enseñanza de la música, pues laboró por 20 años como profesor en la Escuela Nacional de Arte. Y en 1976 pasó a formar parte del Claustro de Profesores del Instituto Superior de Arte y fue asesor nacional en la enseñanza de trompeta. Durante su trayectoria, Marcos Urbay ha dirigido la Banda Nacional de Conciertos. También encabezó las bandas municipales de Caibarí en Zahuala Grande y Remedios. Como reconocimiento a sus méritos artísticos, se le otorgó el Premio Nacional de Música por su larga trayectoria, el Premio Nacional de Cultura Comunitaria, el Premio Nacional de Enseñanza Artística, entre otras muchas condecoraciones. Marcos Urbay fallece el 24 de febrero de 2019 en su Caibarí en Natal. Orestes Urfé González, contrabajista, nació en Madruga el 31 de octubre de 1922. Realizó sus primeros estudios con sus padres. Posteriormente se traslada para La Habana y en 1947 obtuvo una beca para estudiar en el Berkshire Music Center en los Estados Unidos. Allí fue discípulo de George Edmund Moloz y de Serge Kousevitsky en la especialidad de contrabajo. A su vez se desempeñó como contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Boston. En 1949 colabora en la fundación del Instituto de Investigaciones Folclóricas dirigido por su hermano Odilio y juntos fundaron la Charanga Nacional de Conciertos la cual significó una revolución en el formato charanguero al uso en la época. De regreso a La Habana en 1956 ingresa como contrabajista en la Orquesta Filarmónica de esta ciudad y posteriormente en la Orquesta Sinfónica Nacional, entre otras. Fue profesor de contrabajo en el Conservatorio Alejandro García Caturla, en la Escuela Nacional de Arte y en el Instituto Superior de Arte hasta su deceso. Además, fue asesor nacional en la enseñanza del contrabajo y compuso y adaptó piezas de la música cubana con estos fines. Orestes Urfe González falleció en La Habana el 9 de marzo de 1990. ¡Gracias!